El Salón de Plenos del Ayuntamiento Arandino acogía la pasada mañana a los alumnos franceses de Salón de Provence, localidad hermanada con la capital ribereña que durante estos días visita nuestra tierra. Un intercambio que combina la riqueza cultural de la comarca con la gastronómica turística y, como no, lingüística. Maralcalde, alcaldesa en funciones, daba la bienvenida a estos alumnos y a una de sus profesoras, Madame Rivier, en su último año como docente, pero que lleva visitando tierras ribereñas desde el inicio de esta actividad. Os animamos a que veáis todas las cosas, que disfrutéis de la ciudad. Nosotros estamos encantados de un año más acoger aquí a representantes al intercambio que realizamos con Salón de Provence. Yo tampoco quería perder la oportunidad para hacer una pequeña mención a la trayectoria de Madame Rivier. Me han dicho que es su último curso y vas a seguir viviendo. Queríamos felicitarte por tu trayectoria profesional en Francia, pero sobre todo por el trabajo realizado en los últimos 20 años. Quiero recordar que en este hermanamiento, en este trabajo, en este intercambio, Salón de Provence, Aranda de Duero, Aranda de Duero. Como muestra de agradecimiento por la acogida en Aranda, Riviero se lleva a la representante de la Corporación Municipal con una botella de uno de los caldos franceses de Salón de Provence, mientras que Mar Alcalde le hacía entrega de recuerdos de la capital de la Ribera. La docente Gala daba emocionada las gracias a todas las familias que hacen posible, año tras año, el intercambio de escolares. Tengo compañeras, profesoras, que sí que están interesadas, llevan varios años conmigo. Estoy un poco emocionada, me parece. Y bueno, muchas gracias otra vez a todas las familias que año tras año han recogido tanta emoción. Muchas gracias a todos. León y Saúl, responsable de la Concejalía de Hermanamientos, anunciaba que el próximo 15 de mayo se va a realizar una visita a la localidad portuguesa de Miranda de Duero, con la que Aranda también tiene establecidos lazos. La fecha del encuentro es el 15 de mayo, cuando además de la recepción oficial con autoridades, el Orfeón Arandino, Corazón de María y la Banda Municipal de Música Antonio Baciero actuarán interpretando temas como el himno nacional. Ul deseaba unos felices días a los estudiantes de Salón de Provence, que se irán de Aranda habiendo disfrutado de atractivos que la hacen única, como sus bodegas subterráneas, monumentos, gastronomía y, como no, sus gentes. Y os deseamos, como cada año, que lo paséis bien, que veáis muchas cosas, que conozcáis un poquito, para quien no conocéis nuestro país, España, que lo conozcáis un poquito, que sepáis que esta zona, donde estáis, esto es la comunidad de Castilla y León, que esto es Aranda de Duero, corazón y capital de la Ribera.